Música ¿Qué harías si te quedaran 7 minutos de vida? Bueno, en principio, ¿por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? Porque 7 es el número mágico, el número de los 7 enanitos, Blancanieves... Bueno, yo ya te expliqué los 7 enanitos, eran 8, pero... 7. 7, 7 minutos. 7 minutos, sí. Hay ciertas cosas que en 7 minutos no se pueden hacer. ¿Como cuáles? Leer un libro, en 7 minutos no lo puedes leer. No, pero puedes mirar el título. Sí. A ver, tomar el metro de aquí a otro lado, en 7 minutos no lo puedes hacer. Mirar un capítulo de Los Simpsons entero en 7 minutos no lo puedes hacer. Comer una comida bien hecha en 7 minutos tampoco lo puedes hacer. ¿Yo sabés lo que haría? ¿Qué? 7 minutos, me tomaría una buena cerveza y creo que es lo único que disfrutaría en 7 minutos. Ok. Bueno, pues gracias por tu opinión y esto lo verán nuestros fans. Sí, sí, los putos. Los putos, sí. Vale. Chao. Solo te voy a hacer una pregunta. Esto es para la televisión argentina. ¿Cuál es tu trabajo? Sí, hay... ¿Otro? ¿Otro? Sí. ¿Qué harías si te quedan 7 minutos de vida? ¿Vos un minuto de vida? No, no, a ti. No, a ti. Te quedan 2 minutos de vida y ¿qué haces? Te vas a morir en todo el mundo. ¿Qué haces? ¿No? No. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.